Finalmente! Oh my god! Kotal! Y contra Kitana fijo tiene que ser... Sangat o Black Cat, no sé. Goro! Counterpick is real! Un segundo! ¡De rodillas! No le puedo bajar la calidad, se me corta. No, no se puede, es que ese es un tema. Yo soy el que tengo que bajarle la calidad, pero es que tampoco ya te digo, no tiene gracia que yo le baje la calidad. No me canso de perder contra este Goro, este Goro si me da problema. ¡De rodillas! ¡Ay! No sé que va a ser pisoto con esa vaina. No. 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 Lo estaba velando, le estaba velando que hiciera algo en falso. No. 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 Me lo esta biteando desde delante Bien Oh my god Oh my god Oh my god Oh Esa mierda Oh my god 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 Round one Time Oh my god 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De rodillas! ¡Suscríbete al canal! 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 Final round fight Final round fight Final fight Final round fight Final fight Final fight Final round fight Final fight Creo que de los mejores de PC En PC hay gente buena Oh my god Oh my god De rodillas Oh my god Ese golpe me vacila Nunca lo decifro Nunca lo decifro What the fuck Chico no falla lo decifro Oh my god 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 What 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 Oh my god 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 Ray, por favor Oh my god Uh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Es que por qué él puede meter ¿Por qué él puede meter mano después de su down? Sufrimiento time Vamos a ver si logro no romper Oh my god Wow Pero por... Ay, padre Increíble, goro Oh my lord Plus por todos lados No, 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 no No Wow Shinnok Fart No, 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 no Round two Fight Fight Finish him Round one Fight 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!